Mi gente hermosa, gracias a Dios por regalarnos este día más hermoso de vida y poder estar aquí para presentarles un nuevo video. No les he hecho ya videos de trasplante creo algunos días. Hoy vamos a trasplantar porque tenemos que continuar. Me puse acá porque ha llovido todo el día. Ahorita paró un poquito pero está súper frío y oscuro el día que siento que puede llover en cualquier momento y no quiero que me coja la lluvia por allá. Miren, les voy a enseñar. Estos son hijuelos que puse a enraizar. Tengo algunos. Esta es una Rhin Drops. Tengo algunos que los voy a trasplantar ahorita. Como se darán cuenta, ahí está la raíz. Ya están saliendo. Los voy a trasplantar porque hay que empezar a regarlos ya. Hay unos que ya han enraizado bastante. Como esta hermosura que tiene más raíz. Miren, tiene mucha más raíz y está muy bonita. Ahí está, muy hermosa. Que las quiero poner todas juntas, la mayoría. De las que sé que les va bien en la misma cantidad de agua. El sol directo. Esta que se me quiso, como está en un lugar donde hay mucho, mucha tierra, las pongo a enraizar. Y lloviendo, todita el agua con polvo se le cayó y se ensuciaron. Algunas. También tengo una que es decapitación. Esta de aquí. Que es esta hermosura y chéveria. Miren, ya tiene ahí la raícita. Me encanta el color de acá. Esta suculenta. Me fascina, de verdad. Siento que es preciosísima. Y bueno, tengo algunas que vamos a ir trasplantando. Y les voy a ir enseñando en el momento que voy a ir trasplantando. Porque reproduce muchísimas suculentas. Muchísimas. Y vamos a ir haciendo. Quiero hacer un camino aquí en el centro. Y en estos espacios ir poniendo algunas más pequeñas. Para que llenen la maceta. O quizás salga dos filitas. Que también podríamos hacer eso. Dos filitas. Como que vayan en... Tipo así. Que no vayan muy juntas. Para que ellas como que se vayan reproduciendo. Cuando crezcan, no se choquen mucho. Pero vamos a ver. O las pongo allí. Y las chiquilinas que tengo por aquí. Las voy poniendo en el ladito. Igual tengo algunas que tengo que reproducir. O sea, trasplantar. Aquí están con raíz. O sea, que molesta. A esta pongámosla aquí. Ya puse la maceta con sustrato. Como no tienen raíz. Tallo muy larguito. Porque algunas. Como esta. Esta sí es una decapitación. La decapité de su... Planta madre. Porque no me gustaba como estaba. Esta de aquí. Si es un igualito. A todas estas les encanta el sol directo. Muchísimo. Así que les va a ir muy bien. Así. Solitas se agarran en el sustrato. Ahí está. También vamos a poner ahí mismo esta. Que la verdad la quería poner en una maceta aparte. Pero. La voy a poner aquí. Esta está más grandecita. Quisiera ponerla en el centro. Aunque acá me cabe otra. Ajá. Esta casi no tiene tallo. Y aparte que como estaban en un lugar que no había mucha iluminación. Se empiezan como que a etiolar a su manera. Y necesitan más iluminación obviamente. Vamos a hacerla aquí como tipo un... Para. Eso. Para que sienta que la tierra está en la raíz. Y con el sol. Cuando ahorita que les va a dar más sol. Empiezan a hacerse las hojitas paraditas hacia arriba. Cuando a nuestras suculentas les falta iluminación. Se empiezan a hacer así como una plancha. Hacia abajo las hojitas. Una vez que ya empiezan con nuevamente luz. Ya empieza a tomar forma. Este es un Humberto Villa. Que creo que iría bien aquí. Ya que la roseta. Es una roseta hermosa. Y. Es de crecimiento rápido hasta. Ahora. En estos filitos vamos a ponerle alguna que otra. Pequeña. Como esta. Que es una Echeveria. Albert Vines. De esta sí he sacado bastantes reproducciones. Me encanta. Me fascina esta suculenta mucho. Acá hay otra reproducción de. Una Gractoveria Titubans. Titubans. Que esta sí es una suculenta que enraiza tan rápido. Tan pero tan rápido. Ahí está. Acá tengo otra. Chiquitina que es. Esta es una azulita. Me encanta mucho esa suculenta. Me fascina. Este sustrato tiene bastante materia orgánica. Aquí hay otra de esta. Esta es un hijuelito chiquitito. Y al tenerlas aquí. A todas estas. Les puedo controlar más. Y. ¿Qué otra pequeña tenemos por aquí? Esta no está tan pequeña. Que digamos. Esta otra Albert Vines. Que se puso media feita. No sé qué le pasa. Pero ya con las horas del sol. Ya. Si es como que tuviera. Como que le quisiera caer hongo. No sé. Pero igual. Yo a todas estas suculentas. Las voy a fumigar ahorita. Porque es temporada de mucha lluvia. Está haciendo bastante frío. Nosotros. Tenemos que. Tratar de prevenir los hongos. Pues. Una fumigadita. Anticipada. Voy a ver una. Este es un. Cotiledon Pendens. Me encanta mucho esa suculenta. Entonces ya con esa. Ya. Suficiente. Para esa maceta. Lo que voy a hacer ahorita. Esta es. Es a ponerla ya al sol directo. Estaba en un lugar. Que les llegaba sol. Pero no mucho. Aquí ya van a estar al sol directo. Y van a recibir el riego normal. Porque ya tienen todas raícitas. Aunque unas tienen más poquito. Pero igual. Ya toleran muy bien el riego. Aquí está donde vamos a poner. A esta hermosura. Lo que es una gratuberia. Marguerite Wrapping. Ahí ya la vamos a poner en el centro. Porque siento que es una suculenta. Que sobresale. Mucho. En cualquier maceta. Que pongamos. También quiero poner aquí. Otra azulita. Aunque esta no quisiera. Porque esta es una suculenta. Que hace colonias muy rápido. A la que se voy a poner aquí. Es a esta. Cheveria Morita. También hace colonias. Muy rápido. Pero bueno. Es así. Pongámosla ahí. Al igual que este. Ionium. Sí o no. No. Mejor esta Dusty Rose. Porque como que dos moradas. A los costados. Y. La repins. En el medio. Creo que sobresale mejor. Y así. Tenemos a estas otras. Hijuelitos. Que están muy bonitos. Por cierto. Miren. Miren que bonitos que quedaron. Me fui a buscar esta maceta más amplia. Para poner aquí algunas. Como es esta. Echeveria. Debbie. Esta sí la decapité. ¿Por qué? Porque no me estaba dando hijuelos. Ya la tengo aquí como unos. Dos años. Y no me ha dado ni un hijuelito. Así que la decapité. ¿Qué creen? Tiene como unos. Quince. Hijuelos que le conté por allí. Entonces. Estoy feliz. Felicísima. Con esa hermosura. Este es un. Ionium. Muy bonito. Este es uno de los Ionium. Que se me demoran bastante. En enraizar. Pero esta vez. Gracias a Dios. Acorraís rápido. Aquí tenemos otra. Echevería. Igual a esta de aquí. Que es una suculenta. Muy bonita. Vamos a girar un poquito. Y aquí vamos a poner esta. Echevería azulita. No importa si. Se llena rápido. Se aprieta. Porque ya la sacamos nomás. Sin ningún problema. Y aquí a la otra azulita. Aquí tengo otra. Pero que mejor la voy a poner en otra maceta. Siento que no va bien allí. Esta quedó así. ¿Saben cuál? También quiero enseñarles. Esta preciosa. Echevería gigantea. Se puso hermosa. Después de ese trasplante. ¿Recuerdan? Está bellísima. La verdad. Una de mis favoritas. Ahorita en este mes. Ha ido maravillosa. Bueno. Vamos a seguir trasplantando. Esta suculenta. Que ayer no avancé a trasplantarla. Porque. Ya se vino la lluvia. Ahorita vamos a trasplantar. Temprano. Estuvo haciendo sol. Pero no me dio tiempo. De grabarles allí. Voy a. Esta suculenta acá. La voy a. A dar mantenimiento. Entonces. Lo que voy a hacer. Es acortar las cabecitas. Más bonitas. Y las voy a poner aquí. Y voy a dejar ahí. Para que sigan creciendo. Porque quiero. Quitar de esta maceta. Antes estaba tan bella. Estos días de mucha lluvia. Como que no le ha gustado tanto. A ella le gusta el agua. Pero. Como que mucha lluvia. Mucha agua en exceso. Como que no tanto. Y ha estado lloviendo bastante. La verdad. Así que. Ahí vamos a. No quiero poner tanto sustrato. Porque. La verdad. Es que las suculentas. No necesitan tanto sustrato. La mayoría. Sobre todo. Esta suculenta de aquí. Que no tiene raíces gigantes. Pero. Vamos a ir poniendo aquí. Hojitas secas. Y hojitas que. No van. Y. Esto de aquí. Lo voy a poner. En. En esa parte. Donde tengo una. Un cantero. Para que. Todas las hojitas. Que si. Se den. Porque esta suculenta. Es fácil. Es la de chéveria gusto. Se da muy bien por hojitas. Y me encanta tanto. Así que. Quiero otra maceta. Llenita de ella. Y creo que. Es el tiempo. De hacerlo un cambio. Para que siga creciendo. Súper bonita. Es una suculenta. Muy delicada. Al tacto. Se le caen las hojitas. Muy muy rápido. Pero. Hojita que se cae. Hojita que este. Que se da. Ahorita. Estoy empezando a tener. Una plaga de babosas. Que ya no las aguanto. Obviamente. Entiendo que es por las lluvias. Constantes. Que están. Las babosas. Voy a tener que buscar. Un molusquicida. Que tenía. Que compré el otro día. Que no recuerdo. Como se llama. Y tengo que irlo a buscar. A ver si lo encuentro. En el invierno pasado. Tuve que comprar. Porque habían demasiadas babosas. Ya llega el verano. Y se van. Pero. Mientras están. Hacen destrozos. Hay otra. Que está. Grande y bonita. Florece bastante. Esta suculenta. Miren. Aquí mismo. Se le caen las hojas. Encima de esto. Y ahí se dan. Por eso les digo. Esta maceta. Esta suculenta. Enraiza. Muy rápido. Así que. Muy rapidito. Esto. De aquí. A unos ocho días. Ya está. Totalmente. Enraizada. Para rellenar. Estos espacios. Que están por aquí. Las suculentas. Que están en intemperie. Las he descuidado. Un poquito. Pero. Están. El único problema. Han sido los días. Muy lluviosos. Que han estado. Los que no me han dejado. Que crezcan bonita. Como deberían. Esta la vamos a poner acá. Porque no me gusta. Como está. Ahí está. Esa suculenta. Se pone súper bonito. El sol. Muy muy bonito. También me hicieron. Una pregunta. Sobre la ceniza. Si es que la ceniza. No les hace daño. A mis suculentas. No. La ceniza. De hecho. Es muy buena. Muy buena. Para las suculentas. Yo soy del campo. Toda mi vida. De sembrado. Somos. Una familia. De agricultores. Toda la vida. Hemos sembrado. Y. Algo que siempre hacíamos. Era. Cuando. Se acababa. Alguna cosecha. Sea de yuca. De maíz. De. De. Frejol. De plátano. Lo que sea. Cualquier tipo de cosecha. Ya una vez. Que las hojas. Del maíz. Todo eso. Se. Se cosechaba. Se quemaba. Se quemaba. Todo eso. Y en los lugares. Donde más. Donde se quemaba. Donde quedaba toda la ceniza. Ahí era. Donde las plantas. Crecían más hermosas. Más bonitas. Porque. La ceniza. Aparte de que. Es un fungicida. Natural. Natural. Yo. 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 Natural. En mis suculentas. Más lo utilizo. Por aquello. Aporta. Calcio. Mucho calcio. Entonces. Es bueno. Para nuestras suculentas. Y un montón de minerales. Que son beneficiosos. Para nuestras. Plantas. Sea. Suculentas. O sea. Plantas. Como son. De la huerta. Les va muy bien. La ceniza. Es muy buena. La verdad. En alguna ocasión. Vi un video. Porque quería informarme. Muchísimo más. Sobre la ceniza. Y. No sé ni siquiera. Porque vi ese video. Porque decía. Que no pongan ceniza. Porque la ceniza. Era mala. La ceniza. Era totalmente dañina. Entonces. Yo digo. A veces. Nosotros. Solamente. Hablamos. Por lo que escuchamos. O por lo que leemos. Pero no. Por lo que hemos llevado. A la práctica. Todos los agricultores. Antiguamente. Eso era lo que hacían. Antes. No se utilizaba. Que tantos químicos. Que se utilizan. Hoy en día. Se quemaba. Donde. Habíamos. Cosechado. Y aparte. De que. Daba. Muchos minerales. Buenos. Que tiene la ceniza. Era. Un fungicida. Natural. Para nuestras plantas. Hoy en día. Ya se utilizan tantos químicos. Que si no hay químico. Para esto. La planta no se da. Que si no hay. Fertilizante. Para esto. La planta no se da. De verdad. Hace unos años atrás. Y yo no soy. Vieja. Que digamos. Hace algunos años atrás. Eso era lo que nosotros. Hacíamos en nuestro terreno. Quizás. Ya después. Poco a poco. Se fue implementando. Que la fumigación. Pero. Era una vez al año. Era más que suficiente. Hoy en día. Que si no se fumiga. Cada rato. Para esto. Para lo otro. No se puede dar nada. Y debemos nosotros. Tratar de. Rescatar. Todas esas prácticas. Que eran buenas. Beneficiosas. Para. Nuestros cultivos. Yo aquí en el jardín. Rara vez. Fumigo con algo químico. Rara vez. Cuando mismo la plaga. Es tan. Que no se quiere ir. Por nada. El mundo. Fumigo con cosas químicas. No que estén. No que digo. No lo hagan. No, 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 no. Esto está a criterio. De cada persona. Pero les doy. Lo que yo hago. Aquí en el jardín. Y la ceniza. Me ha servido. De una maravilla. Impresionante. Mis plantas. A las que les pongo. Ceniza. Como fungicida. Como abono. Se dan preciosísimas. Y miren. Así nos quedó. Esta maceta. Llena de Echeverria de gusto. Que está preciosísima. Miren si no. Es una divinura de suculenta. Está bellísima. ¿Qué les pareció esta hermosura? Y dejen aquí abajo en comentarios. Para que ustedes también. Si ustedes utilizan la ceniza. ¿Qué otro tipo de uso le dan a ustedes? También en alguna ocasión les hablé de la lejilla de ceniza. Que la estoy implementando en el jardín. No lo hago mucho por pereza. Pero si lo hago y da excelentes resultados. Es un excelente fungicida. Es un excelente insecticida. Acaba con muchísimas plagas. La verdad es muy bueno. Aporta además mucho abono a nuestras plantas. Yo lo recomiendo totalmente. Hay un canal que se llama hidroponía, acuaponía, peces y más. Si no mal recuerdo. Yo les recomiendo. Vayan a este canal. Van a aprender muchísimo sobre la lejilla de ceniza. Yo ahí aprendí a prepararla. Y a utilizarlas en mis plantas. Así que vayan. La siguiente que quiero sembrar son esquejitos. También que fui a sacar de la planta madre. Porque quiero tener otra bandeja de esta crásula. Creo que es la Money Maker. Si no me equivoco. Y es hermosa. La tengo a semisombra. La otra. Y esta la quiero tener directa al sol. Porque el sol toma unos colores preciosísimos. Estoy en reproducción de mis suculentas. También voy a sacar muchas suculentas a la venta. Estén pendientes también de aquello. Allí están. Vamos como ya les limpie. Antes que les iba sacando de la planta madre. Porque la maceta está pesada. Y está por allá. Y no la quería traer acá. Y bueno. Ya la limpie. Y vamos a ir poniendo. Lo que es. Esta de aquí también enraiza súper rápido. De hecho casi todos los esquejes tienen raíz. Casi toditos. Vamos a poner otro acá. Para que se pare. Como que se quiere caer. Eso. Si te vamos a poner por aquí. Esa es una suculenta muy bonita. Pero. Se rompen rapidito las hojitas. Hay que tener mucho cuidado. Porque es una suculenta como que delicadita al tacto. Si no la. Miren. Esta de aquí ya se rompió. Esta de aquí. Ay. Y aquí la otra. Entonces yo a ella le tengo una delicadeza. Una. Un cuidado al tacto. De ahí no es que ella requiera así cuidados especiales para que ella esté bonita. No. La planta madre está grandota. Y por eso le saqué bastantes hijuelitos. Bastantes esquejitos. Y miren. Qué bonita. Ahí ya no la puedo como que empujar mucho porque. Se rompe. Ahí está. Es muy delicada. Muy muy delicada. Ahí está. Pero eso me encanta que enraiza rápido. Enraiza muy muy rapidito. Ahí está. A ella la riego una vez por semana. No requiere tanto riego. Y. Crece. Normal. Ni. Tan lento. Ni tan acelerado. Pero. Si la ponemos a semi sombra. Crece. Mucho más rápido. Al sol directo como que detiene un poco su crecimiento. Eso me he dado cuenta. Y aquí hay una hojita que viene con uno. Ahí está. Creo que quedó bonita. Ahí está. Para que vean sus colores tan preciosos que tiene. Muy muy bonita. Me cambié este espacio acá del jardín. Porque quiero dejar esta zona. Como. Para trasplantar. Porque. Esta temporada de mucha lluvia. No tengo como trasplantar en mi mesa. Que normalmente tengo. Así que corrí. Todas las suculentas para allá. Y lo que había aquí. Quité. Para empezar a trasplantar aquí. Gracias. Gracias por su compañía. En este video. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bendiciones.